Hacer ejercicio es muy importante para la salud, te sientes mejor, te ayudas a verte bien. La Asociación Civil de Trabajadores del Ministerio de Energía Eléctrica cuenta con hombres y mujeres dedicados a la salud y el bienestar físico. Wilder Ortuño, instructor de este organismo, nos cuenta su motivación. Mi motivo fue mi exceso de peso porque pesaba 90 kilos, tenía una vida sedentaria, me dolían las rodillas y quería hacer algo diferente y cambiar. Mi familia no ha apoyado, siempre ha estado conmigo, siempre me van acompañando en lo que yo hago. Su ejemplo y constancia inspira la fuerza laboral y les invita a realizar cualquier actividad deportiva para mejorar la calidad de vida. La Asociación Civil de Trabajadores del Ministerio de Energía Eléctrica La Asociación Civil de Trabajadores del Ministerio de Energía Eléctrica